...el asambleísta César Rón. Gracias, Presidenta, señoras y señores legisladores. Sin duda, sin duda, este sistema o mecanismo que tenemos en el país de eventualidad permanente que se va convirtiendo en una normativa que no puede continuar y que ese contrato de trabajo que se renueva un año y otro año y que después se suspende para contratar a otra persona y se le vuelve a renovar por uno y otro año está demostrando que ese cargo que ese puesto, que esa vacante es necesaria, es permanente y requiere de una partida presupuestaria. Pero lo de fondo en el país el día de hoy que si bien es esto que tenemos que normar hoy en la Asamblea para lo que hemos sido convocados lo de fondo en el país el día de hoy es eso, la falta de trabajo la falta de oportunidades y cómo hacemos los ecuatorianos o qué hace esta Asamblea Nacional para generar oportunidades de trabajo a los ecuatorianos cómo volvemos a generar confianza en el país cómo volvemos a generar confianza para que los capitales vengan al Ecuador y haya inversión para que haya trabajo para los ecuatorianos las cifras de desempleo y de subempleo son alarmantes dependiendo de la región del país seis de cada diez ecuatorianos no tienen trabajo pero en Guayaquil de donde venimos y representamos las cifras de desempleo y subempleo son aún alarmantes eso es lo que tenemos que combatir cómo generamos más empleo en el Ecuador qué hacemos en esta Asamblea para generar trabajo y hay dos sectores que generan el trabajo el sector público que hoy está lleno que ya no da más que ya no aguanta más empleados que la burocracia ha crecido y se ha multiplicado tanto en estos últimos diez años que ya no da más y quizás por ese motivo el propio Estado utiliza este mecanismo para favorecer a más ecuatorianos o quizás también para favorecer a sus aliados y a sus amigos políticos y el otro sector que genera trabajo es el sector productivo es el sector privado que también está en problemas que boquea que está asfixiado ¿por qué está asfixiado? porque lamentablemente en el país tenemos un costo muy elevado de producción porque en el país tenemos una carga impositiva demasiado grande porque en el país no permitimos que vengan los capitales para que se generen nuevas inversiones y nuevas industrias para dar trabajo a los ecuatorianos eso es lo que tenemos que hacer en esta Asamblea porque así como seis de cada diez ecuatorianos no tienen empleo también escúcheme bien queridos amigos de la bancada oficialista seis de cada diez ecuatorianos no votó por ustedes seis de cada diez ecuatorianos no les dio el voto a ustedes y por este motivo esto no es para crear polémica están ahí las cifras de las últimas elecciones 37% de los ecuatorianos les dio el voto sin embargo tienen ustedes por el mecanismo de asignación de escaños en esta Asamblea Nacional el 57% de la Asamblea Nacional pero el punto de fondo no es venir a inculpar que ese mecanismo tramposo de asignación de escaños que nos tiene en esta situación al país que tiene que ser reformado para que sea transparente el punto de orden el punto importante es que si seis de cada diez ecuatorianos no votó por la bancada de mayoría en esta Asamblea Nacional ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? queridos amigos de asambleístas compañeros de bancada ¿qué hacemos? para generar las mejores condiciones de vida, de trabajo, de prosperidad escuchado con preocupación señora Presidenta en la última sesión de la Asamblea un discurso encendido un discurso de confrontación un discurso que aleja el diálogo un discurso que no permite los acuerdos y cuando tenemos que tener acuerdos diálogo y responsabilidad hay que dejar de lado el discurso encendido ¿cómo entender cuando nuestro compañero Olivo que viene de un grupo de Pachacuti del grupo indígena de nuestra nación cuando él propone que venga el fiscal de la nación a la Asamblea votamos en contra cuando él vuelve a proponer que venga el Contralor y que se trate el caso de la Odebrecht votamos en contra creo que ha llegado la hora de terminar con el radicalismo gracias a Bom Bom ha llegado la hora de escucharnos ha llegado la hora de conciliar ha llegado la hora de buscar acuerdos hace 10 años en Montecristi lo dije y lo reitero hoy perdimos la oportunidad histórica de escucharnos los ecuatorianos y en 10 años ¿cuántas veces se ha violentado la constitución? ¿y por qué se violenta la constitución? porque lamentablemente el traje que se hicieron a la medida o les quedó chico o les quedó muy grande pero no podemos seguir violentando la norma constitucional tenemos que respetar la ley de leyes tenemos que respetar la constitución y les vuelvo a reiterar en este tema fundamental del trabajo del empleo ¿cómo hacemos para generar más trabajo? ese tiene que ser el reto de esta asamblea nacional leyes modernas leyes modernas de contratación leyes modernas que permitan al trabajador y al empleador tener acuerdos para buscar más fuentes de trabajo sin conculcar escúcheme bien sin conculcar de ninguna manera los derechos de los trabajadores y sus beneficios sociales que son por ley y que son mandatorios pero allá tenemos que llegar a cómo generar esas mejores condiciones de trabajo y de vida el problema de fondo del país del día de hoy sí es la corrupción sí es la corrupción sin duda es la corrupción pero no podemos quedarnos solamente en la corrupción tenemos que avanzar cómo ponemos en marcha la economía cómo recuperamos el trabajo cómo recuperamos la producción cómo recuperamos la inversión cómo hacemos regresar los capitales al Ecuador esos son los temas de fondo y el otro querido asambleístas de la bancada de mayoría 6 de cada 10 ecuatorianos que no votó por ustedes está esperando una reforma política una reforma de fondo una reforma estructural para resolver esos problemas que nos acosan el día de hoy como es el de la corrupción que vamos a hacer con este consejo de participación ciudadana y control social ya escuché esta mañana le queda un minuto señora asamblea gracias presidenta concluyo enseguida que están listos para nombrar el nuevo contralor que pase que pase y los procedimientos y las normativas y la constitución y la participación y la equidad donde queda señora presidenta señoras y señoras asambleístas es hora de ir más allá es hora de hacer los cambios que el país requiere es hora de avanzar con claridad y con transparencia y es hora de terminar con este discurso radical que no lleva nada y que no va a permitir solucionar los graves problemas que tiene nuestro país y que el pueblo ecuatoriano esté esperando que esta asamblea tome posición y acción para avanzar gracias señora presidenta